Yo de mayor quería ser terrateniente, pero me salió mal la cosa, porque lo de Terra, la mayoría difícil, ¿sabes? Dije, primero me voy a meter al teniente, y luego ya me saco lo otro, lo del Terra. Y me hice ir a la carrera de los militares, ¿sabes? Y subí, subí, subí. Y llegué al teniente y dije, yo, aquí estoy yo, soy el teniente. Y me dijeron, ¿de qué te sirve, hombre, si superiores tienes? Has de obedecer, condenad a obedecer toda tu vida. Me voy pa'l Terra, pa'l Terra me fui, y había lodo. Morí en unas arenas, movedizas. Y ahora estoy en el cielo. Y hace un frío de la noche. Mis hijos no saben dónde estoy. Mi padre no existe desde hace años. He tenido muchos trabajos. Y ninguno iba conmigo. Que todo el mundo piense que no pienso. Que el pueblo me ha denunciado por gilipollas cuando yo soy un imbécil. Que puedo hacer, que mi vida es un drama. Mi vida es un drama. Mi vida es un drama. Sí, sí. Amén. 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 ¡Gracias!